¿Qué es lo que se trata de acercar la energía solar? Ojalá construir valor hacia el futuro utilizando la energía solar y para ello el eje central de este proyecto es la educación, la construcción de capital humano y eso quiere decir que básicamente vamos y estamos ya en nuestro tercer año interviniendo en los currículums escolares, preescolares, técnicos, profesionales e incluso universitarios de la región para que la energía solar pase a ser parte de los conceptos y fundamentos de todo el programa escolar, de todo el programa educacional, desde los niños e infantes hasta los universitarios. Cuando fueron publicados los objetivos de desarrollo sustentable, los 17 objetivos de desarrollo sustentable, decidimos alinear toda la estrategia de inversión social con 14 de esos 17 objetivos. Y la inversión que hicimos como Fundación BHK Billiton en el proyecto de Yusolar es un reflejo de esa importancia que le damos a las Naciones Unidas, a los objetivos de desarrollo sustentable y al pacto global, por supuesto, en particular.